A ver, cuéntame, ¿cuál fue el resbalón ese? La verdad, más que nada, una ansiedad, una ansiedad en la cual me llevó a una caída. Son muy difíciles las ansiedades, pero hay maneras de controlarlas, la verdad. Yo dejé de tomar el medicamento porque tomaba medicamento controlado. Y sinceramente, compañeros, yo dejé de tomar todo ese medicamento porque me estaba afectando mi cabeza. ¿Por qué? Porque me andaba quedando todo psiquiátrico, andaba quedando, se podría decir, loquito, pues. ¿Tú sentías que tu estado mental estaba mal por las pastillas? El medicamento y la dicción, la droga. ¿Y lo comprobaste? Sí, yo lo comprobé yo mismo porque muchos de nosotros estamos impuestos a experimentar en carne propia y no escuchar al compañero lo que realmente te quiere transmitir, lo que te quiere enseñar o lo que te quiere dar. Más que nada, varón. Órale. ¿Y cuánto duraste consumiendo las pastillas esas? Pues tengo ya, se podría decir, años, años. Yo en la dicción, te voy a ser honesto, tengo 34 años y 22 años son de pura dicción. Empecé como, más o menos desde los 13, desde los 13 empecé a medir con Periquito y la borrachera, con el alcohol. Desde muy pequeño, o sea, ¿por qué? No te podría decir que falta de familia porque todo el tiempo mi madre estuvo atenta conmigo, pero en la casa hacían reuniones y lo que yo hacía era que quererme alcoholizar, quererme droga y buscaba la oportunidad y yo me salía. Como todo, como todo investigador a querer buscar algo más. Luego quería, quería sentirte grande ya, ¿no? A los 13 años. A los 13 años, créeme que yo ya le, ya, como mi mamá tenía carro, yo ya quería, préstame el carro, quería irme a dar la vuelta, quería experimentar con las mujeres, quería, como que en pocas cosas dice uno, experimentar, seguir experimentando, varón. Y la verdad, créeme que me topé, me topé, me topé con piedra porque no fue lo que yo esperaba realmente. Porque empezar con el Periquito realmente, como así se dice, me perdone el señor porque la verdad todo fue por curiosidad. Por ver a otro compañero, un amigo que realmente ya no está, se murió, lo mataron. ¿Por qué? Por lo mismo, por andar en la... por andar en lo que... las cosas indebidas, cosas que no son buenas. Y te voy a ser honesto, por curioso, que se siente que esto... y yo le fui y le pedí. Y me dijo, ¿sabes qué? Yo no te puedo dar, estás muy morro. Pero ¿cuál fue mi sorpresa? Que dije, pues, voy a ahorrar todo lo que me den en la semana. Y fui y me compré, llegó el sábado y a tal hora en la noche fui y me compré mi bolsita de Periquito. Y empecé a consumir, empecé a consumir. ¿Cuál fue mi sorpresa? Que quedé tirado en una banqueta, varón. Quedé tirado en una banqueta y me llevaron arrastrando, así en brazos, me llevaron arrastrando a mi casa. Mi mamá se me asustó, que si qué pasaba conmigo, que si dónde estaba, que si por qué llegaba así. Oye, iba todo alcoholizado, todo drogado, varón. O sea que... oye, ¿qué trabajadas te agarraron, güey? Dijiste, ah, 13 años, no me dan, voy a ahorrar. Voy a ahorrar. Para que guaches, eh.